¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando de esa falla cuando usted prende el vehículo en la mañana. En unos comentarios que me han hecho, bastantes comentarios que me hacen. Prendo mi vehículo en la mañana y tengo que dejarlo 10 minutos que caliente para poder arrancar. Bien sea hacia adelante o hacia atrás. No quiere aplicar el vehículo y no arranca. ¿Cuál es esa falla? En este video vamos a estar hablando de esa falla y te voy a explicar de la mejor manera para que puedas entender y puedas solucionar ese problema. Eso no es normal. No es normal que usted se levante en la mañana y tenga que salir de emergencia a cualquier parte y usted no puede arrancar su carro porque tiene que esperar 10 minutos. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque tienes una fuga interna en la transmisión automática. ¿Qué es una fuga interna? Una fuga interna en frío. Son los sellos tostados. Estos sellos que deberían de estar así se ponen tostados. En este video te voy a explicar dónde van los sellos, cómo cambiarlo. La solución rápida y la solución económica y la solución costosa. Vamos a estar hablando de todo eso en este video. Antes quiero pedirte te suscribas a este tu canal. Es el único reconocimiento que tengo de parte de ustedes hacia mi persona para seguir creciendo en este medio. ¿Quién les habla? Para los que no me conocen, Omar Chiquín, especialista en transmisiones automáticas. Como le venía diciendo, sellos tostados. Tiene que estar en estas condiciones. Ahora, ¿dónde van los sellos? Los sellos van en los tambores. Un tambor es esto. El embrague. No le dicen embrague. De repente depende en el país donde ustedes vivan. ¿Dónde van los sellos? Aquí adentro. En el pistón. Aquí les tengo un tambor. Que lo preparé. Para que ustedes vean cómo es esto. Ese es más o menos el mismo tambor que les mostré ahorita, pero picado por la mitad. El sello es este que está aquí. ¿Qué hace función el sello? El sello es lo que empuja el pistón para que tranquen los discos. Hace la misma función como que si fuera una pastilla de freno. Que el pistón de la pastilla de freno empuja la pastilla de freno y el carro se aguanta. Esto hace la misma función. Estos son los sellos. ¿Cómo cambiar los sellos? En el tambor. Tienes que sacar el reten. Sacar los discos. Siempre lleva un disco de pasta, un disco de hierro. Los discos no van. Todos los de pasta juntos y todos los de hierro juntos no. Siempre va uno de pasta y uno de hierro. Esto es bueno que lo vayan sabiendo porque pronto vamos a dictar cursos de transmisiones automáticas. Para los que estén suscritos. Gratuito. Bueno, sacaste los sellos, los discos. Disco de pasta y disco de hierro. Sacaste el reten. El reten que aguanta la re soltera que lleva esto. Y sacaste. El tambor que fue lo que sacamos ahorita ya. Así queda el tambor por dentro. Algunos tambores usan sellos internos. Por lo menos este lleva dos ranuras. Es porque en una va el reten. Y en la de abajo va un sello. ¿Dónde va el sello en este tambor aquí? En el pistón. Este sello está bueno. Bien. Pero cuando él está malo. Se pone así. Tostado. Que parece más bien un aro. No parece un sello. Cuando está así. Cuando está así. Ve cómo se pone. Usted le da para allí y para acá. Y él. Flojito. Y cuando está así. Está tostado. Entonces la idea es que comprendan que esto es lo que te produce la falla de cuando el vehículo tiene que esperar 10, 15 minutos en la mañana o en cualquier hora de la noche que tengan que salir en una emergencia. Tienes que pararte, prender el carro, esperar 15 minutos para salir corriendo. Eso no es normal. No te quedes con la falla. Te voy a dar las soluciones aquí. Dicho esto. Solución rápida. Si quieres hacer la solución rápida. Te voy a recomendar los adictivos. Este adictivo. Un sello tostado. Te lo convierte en un sello suave. Ahora, este no es el único adictivo. Hay muchos adictivos dependiendo del país donde te encuentres. Este es un adictivo americano. Es muy bueno. Lo he montado y lo recomiendo. Y es bueno. Está este también. Tengo este otro aquí también. Son otros adictivos. Ahora bien. ¿Qué es lo importante de los adictivos? Cuando usted vaya a comprar un adictivo. Sea cual sea. Lea las instrucciones. Aquí en las instrucciones. Él te dice. Para los sellos. Detiene el desgaste en los sellos. Y te quita las fugas internas. ¿Entiendes? Mejora y suaviza automáticamente el sistema hidráulico. Tiene que leer siempre esto. ¿Por qué le digo leer esto? Porque muchas veces compran el adictivo. Se lo ponen. La persona que te lo vende. Cree que es para la caja. Cree que es para esto. Resulta que el adictivo no es para los sellos. Entonces viene. Le pones el adictivo. Y no te soluciona el problema. Entonces después. Estás decepcionado. El adictivo no sirve. Eso no sirve. Yo no voy a comprar eso. Eso no sirve. Porque tienes una mala experiencia. Por no leer las instrucciones. La otra cosa. ¿Cuándo poner el adictivo? Porque no todo el tiempo tienes esa falla. Y vas a salir corriendo. Y como ponés el adictivo y listo. No. Tienes que revisar el aceite. Si tienes un aceite. Color. Negro. Olor a quemado. No le pongas adictivo. Porque en ese momento. Que tienes el aceite color negro. Olor a quemado. Ya tienes los discos. Dañados. Tienes los discos quemados. Si tienes los discos quemados. Ni que le pongas los adictivos que le pongas. Te va a solucionar el problema. Ya ahí. En ese caso. Tienes que bajarla para reparar la caja. El adictivo es única y exclusivamente. Cuando tienes ese problema. Y la falla está empezando. Esta es otra cosa. Si tienes un vehículo. Y la falla está empezando. No esperes. Seis meses con la falla. En esa circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que esperar tanto? Porque mientras más tú esperas. Los discos son los que sufren. ¿Por qué no hay que esperar tanto? El momento de cuando empezó la falla. Y cuando le pongas el adictivo. Mientras más largo sea ese recorrido. Menos te va a durar. Pero si usted le pone el adictivo. Empezando la falla. El vehículo. Seguro se va a corregir el problema. Y te va a durar dos o tres años más. Pero si ya la falla tiene. Cinco o seis meses. Que tienes que calentarlo. Para que arranque. Y se lo echa cuando ya tiene cinco o seis meses. Ese vehículo te va a durar dos o tres meses más. Más nada. Entonces. No puedes echarle la culpa al adictivo. ¿Entiendes? Porque el adictivo. Actúa. En los sellos. Pero si ya tienes una caja. Que está a punto de caramelo. Y le pones el adictivo. No le vas a pedir. Que te arregle los sellos. Como me dice un comentario. Un amigo ahí. Mire. Y no. Si tiene el aceite. Color negro. Olor a quemado. No reconstruye la caja. No. No te la va a reconstruir. Lo que vas a hacer. Es perder los reales del adictivo. Entonces. Mientras tanto. Hay que ponerle el adictivo. Otra cosa. Puedes ponerle el adictivo. Antes de que empiece la falla. Cuando yo digo antes. Si tienes un carro. Con cuatro o cinco años. Y está trabajando bien. Ponle el adictivo. No le va a hacer nada. ¿Qué va a pasar? Si le pones el adictivo. Es como cuando una persona. Se pone una B12. Te sientes bien. Te sientes un poquito mareado. Cansado. X, Y, Z. Te pusiste una B12. Y. Vas. Otra vez. A recuperar la fuerza. ¿Por qué? Porque le estás metiendo la vitamina. Que ya gastaste. En tu organismo. Se la estás volviendo a poner a la sangre. Y tú vas a tener otra vez. Energía. Renovada. Eso es lo que hace el adictivo en la caja. Energía. Renovada. En el aceite. Ahora. Vamos. Con la segunda solución. Que es la costosa. ¿Cuál es la segunda solución? Porque usted viene y dice. A mí no me gustan los adictivos. Yo no quiero poner adictivo. Porque yo quiero ir por lo seguro. Bueno. No hay problema. Yo le doy las soluciones. Y usted tiene el poder. Para después coger lo que usted quiera. La segunda es. Comprarte el kit de sello. Hay kit de sello solo. Y hay kit de sello completo. Que es recomendable. Poner el kit de sello completo. ¿Por qué? Porque cuando desalmas la caja. Y le cambian nada más los sellos. Para solucionar ese problema. Lo vas a solucionar. Pero entonces no le pusiste las empacaduras. No le pusiste las estoperas. ¿Y cuál es el problema que vas a tener? Que después empiezan las fugas de aceite. Por las estoperas. Porque las estoperas son viejas. Y las estoperas también usan sellos. Y los sellos. Van. Interno con las estoperas. Y tienen el mismo tiempo. Que tienen los sellos internos de la caja. Las estoperas. Los sellos. Y las empacaduras. Entonces muchas veces. Cometen el error. Nada más le ponen los sellos. Y no le ponen las estoperas. O no le ponen las empacaduras. Y después empiezan las fugas de aceite. Por delante. Por atrás. Por el varillaje. Empiezan. Mira no. Yo le puse los sellos a mi caja. Le puse todo. Pero ahora está fugando. Porque. Está recalentando. Porque le dejaste las empacaduras viejas. Del cuerpo de válvula. Y te expulsa el aceite por el tubo llenado. Y dice. No. Yo la reparé. Tiene todo nuevo. Pero nada más le pusiste los sellos. No le pusiste las empacaduras. No le pusiste las estoperas. Entonces. El trabajo hay que hacerlo completo. Para que. Este. Tenga una solución completa. Bien amigos. Si vas a dejar un comentario. Abajo. Deja de qué vehículo estamos hablando. ¿Qué kilometraje tienes? Es muy importante. Este. Que me digas. De qué color está el aceite. El color del aceite. Para poderte dar el mejor diagnóstico. Sin más que decirte de este video. Hasta un próximo video. Saludos. Saludos.